¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un pequeño unboxing que me acabo de llegar un paquetito y bueno, acabo de llegar de UPS y aquí está el paquete y lo vamos a destapar. Fue ordenado por eBay y me llegaron unas figuritas aquí a ver si les gustan. Espero que les guste este video. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar a destapar este paquetito como siempre. Primero hay que hacerle el primer corte y va a ser aquí el primer corte y le damos aquí y aquí y también aquí y lo vamos a destapar. Aquí está. Bueno, lo primero que está aquí arriba son las armas. Son las armas, ya se imaginarán qué figuras vienen. Son de las torturias ninja y vamos a ver por aquí. Vamos a ir sacando una por una porque vienen envueltas. Esta es la primera. Vamos a bajar la cajita. Bueno, aquí tenemos la primera figura que es Rafael de las 2016 de las Viacom. Y esta es la figurita que me llegó. Este, ordené unas más. Y esta es la primera que salió. Esta es la figura de Rafael y trae su pequeña arma. Se la vamos a colocar para que vean cómo viene. Solo me llegó con un arma y esta es su arma. Miren nada más. Se las voy a mostrar para que vean cómo viene. Voy a arrimarlo poquito. Esta es su arma como la que siempre trae. Esta es. Miren qué tamaño es. Es de las tortugas gigantes. O sea, no tan gigantes. Son de 10.5 inch. Y bueno, esta sería la primer figurita que les estoy mostrando que es Rafael Viacom. Y bueno, lo vamos a poner aquí atrás para mostrarles las demás. La segunda figura que les voy a mostrar es la de Donatello. Esta, miren nada más. Tiene un poco movimiento aquí en su hombro. Nada más. Y aquí en la muñeca también. Y en su pierna que se mueven así. Las rodillas no se doblan ni nada. Nada más serían esas. Y bueno, también trae aquí su arma que es el palo. Aquí viene el palo. O sea, los voy a mostrar de este tamaño. Miren nada más. Casi igual que la figura pero es un poco más pequeña. Y bueno, esta sería su arma de Donatello. Y bueno, esta sería la segunda figura. Miren nada más. Vamos a dar una pequeña vuelta para que vean cómo viene por atrás. Estos stickers ya venían. Ya son usadas. Y bueno, ahí está la figura. Se ven bien con los stickers. Y este es Donatello. Y lo vamos a armar para acá atrás. La tercera figura es Mike. Miren nada más cómo viene Mike. Aquí también tiene solamente movimientos de brazos y de muñeca. Aquí se mueve su muñequita y de los pies también igual que las otras. Todas tienen el mismo movimiento. Y bueno, este, le vamos a dar una pequeña vuelta para que también lo vean cómo viene por atrás. Este, todas varían un poquito con su color también de la usual como vienen las tortugas ninja y también traen sus armas. Las voy a mostrar que serían estas chacos de Mikey. Lo vamos a poner a ver si lo puede agarrar. Aquí está uno. Trae dos. Aquí está el otro. Vamos a poner, ahí está. Miren nada más. Ahí está Mikey aquí con sus armas. Ahí está para que se vea un poquito. Vamos a quitar la otra. Vamos a bajar. Y este es Mikey, la tercer figura que les muestro. Ya le dimos vuelta. Vamos a darle otra vez vuelta para que vean cómo se ve. Recuerden que es de la VIACON 2016 y miden 10.5 inch. Vamos a poner aquí atrás. Y la cuarta tortuga que les voy a mostrar es la de Leonardo. Aquí está Leonardo también, nada más tiene movimiento en el hombro con su muñeca aquí para poder agarrar sus espadas y aquí nada más por atrás se viene. No tiene nada para poner las espadas y aquí le voy a poner sus espadas para que vean cómo viene. Aquí está la espadita, miren nada más. Y aquí se la vamos a colocar. Estas como que no se pueden agarrar muy bien. Vamos a ponerle así y la otra es esta. Ya la vamos a poner de este lado aquí, así. Así sería Leonardo con sus dos espadas. Aquí está, así se vería Leonardo. Esta es la cuarta figura de Leonardo. Figuras del 2016 son Playmix y bueno, ahí está. Vamos a colocar aquí atrás. Aquí tenemos la figura número 5 que es Usagi Samurai y vemos que ya tiene la espada aquí y vemos qué tipo de articulaciones tiene, nada más se mueve el brazo y la muñeca y su pequeño cuello aquí se mueve y bueno, este es Usagi Samurai no nos ha dado una pequeña vuelta miren nada más aquí tiene algo y ahí su traje de Samurai color azul y bueno, este sería Usagi Samurai la quinta figura miren nada más como vienen recuerden que son de 10.5 inch y esta sería la número 5 que llegó en el paquete que estamos abriendo y aquí la vamos a poner de este lado y bueno, estas serían las 5 figuras que me llegaron serían Rafael, Donatello, Mike, Leonardo y Usagi Samurai son de 10.5 inch de altura y esas son las 5 figuras que me acabaron de llegar espero que les haya gustado este video no olviden compartir con todos sus amigos y darle like al video y hasta la próxima nos vemos y nos vemos